de la mañana, 41 minutos, tenemos información al instante, información de último minuto, ya el equipo de telediario con la cobertura completa, lo que sucedía hace unos minutos, con una mujer, pues que todos pensaban que estaba desmayada en la zona 12 de la ciudad de Guatemala, llamaron a los socorristas, llamaron a los bomberos, y al percatarse que realmente había fallecido, sabe, la mujer estaba estrangulada, según el reporte, que se tiene de manera preliminar, pero ojo, lo que llama bastante la atención, porque la mujer, a un costado del brazo, tenía un cartel, tenía una leyenda que le impactará lo que, pues, le escribieron, ¿quién la asesinó? ¿Por qué la asesinaron? ¿Por qué dejaron su cuerpo ahí tirado? En los alrededores hay cámaras de videovigilancia, a plena luz del día, o fue en la madrugada, tiraron su cuerpo, todas estas preguntas, son las que ya están, pues, en este punto, para que las autoridades puedan investigar, y por supuesto, el equipo especializado de telediario, ubicado en el lugar, nos enlazamos en estos momentos con el periodista Alfredo Mendoza, quien ya está en el punto de la información. Alfredo, muy buenos días, cuéntenos. Así es, gracias, y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio, qué gusto saludarles a esta hora de la mañana, tenemos ya una actualización informativa referente a la localización de una mujer sin vida, que presenta señales de violencia, y es que trabajadores que pues laboran cerca de la 49 calle y avenida Petapa, zona 12 de la ciudad de Guatemala, dan aviso a los cuerpos de socorro sobre una mujer que permanecía inerte a un costado de la cita asfáltica, paramédicos del cuerpo de bomberos municipales, se aproximan al lugar y constatan que la mujer ya había fallecido. A mi lado se encuentra el oficial Omar Valle, oficial, qué tal, muy buenos días, para que nos pueda ampliar la información. Así es, gracias, paramédicos de bomberos municipales acuden a la 49 calle y 18 avenida de la zona 12, donde se había reportado una persona como desmayada a inicios cuando se recibe esta llamada. A la llegada de los elementos localizan a una mujer de 35 años quien presentaba señales de violencia y ya no contaba con signos vitales tras ser evaluada de ello. Por ello se da aviso a las autoridades como la Policía Nacional Civil, quienes son los que resguardan la escena acá en el lugar. Familiares han hecho presentes y le han identificado como Celia Cristina Meléndez Martínez, de 35 años, e indican que desconocen el motivo por el cual le han quitado la vida. Muchas gracias, oficial Omar Valle, quien es portavoz del Cuerpo de Bomberos Municipales. Justo me he trasladado para la escena, para que ustedes puedan observar los pormenores y lo que ha ocurrido acá en este lugar, pues cercano a la 49 calle y avenida Petapa, a un costado de una obra en construcción, pues los personeros, las personas que laboran en este lugar como albañiles fueron los que encontraron a esta mujer, que como lo ha indicado el propio portavoz del Cuerpo de Bomberos Municipales, pues decían que estaba desmayada. Sin embargo, cuando los bomberos se acercan al lugar, constatan que la persona ya había fallecido, presentando un cuadro de estrangulamiento, de acuerdo a los datos preliminares que nos han indicado. Sin embargo, aquí llama la atención una situación, es que la persona fallecida se encontraba a un costado de un cartel, un cartel que pusieron bajo su mano, pues decía lo siguiente, vamos a darle lectura a este cartel que se encuentra en el lugar, por extorsionista con César Emanuel Gómez, alias Pepis, preso en pavón. Es lo que dice el cartel, sin embargo, pues las propias autoridades tendrán que determinar qué es lo que acá ha ocurrido, indagar todo tipo de indicio que pueda ser tomado luego como investigación, si se trata en efecto de una persona que se dedicaba a delinquir o únicamente este cartel fue colocado para poder despistar de alguna manera la investigación. Lo cierto es que como han reportado acá también, la persona presenta varios tatuajes en diferentes partes del cuerpo. Es parte de la información que surge a esta hora de la mañana en este lugar, los familiares pues han venido, han identificado como Celia Cristina Meléndez Martínez, portaba sus documentos de identidad y posteriormente se pudo dar con uno de los familiares que rápidamente se traslada al lugar y la identifica como su hermana. Es parte del reporte que tenemos a esta hora de la mañana junto a mi compañero Luis Raimundo, vamos a estar siguiendo este caso muy de cerca que llama pues bastante la atención para los vecinos que viven acá cercanos a la avenida Petapa sobre la 49 calle y pues para todas las personas también que elaboran en el sector que fueron quienes se percataron de la localización del cuerpo de esta mujer que permanecía inerte a un costado de la cinta asfáltica, la habían reportado como desmayada ya que no presentaba alguna herida por ejemplo de arma de fuego pero ya pues al constatar los paramédicos pues indican que presenta señales de violencia particularmente de estrangulamiento. Vamos a estar muy a la expectativa de lo que pasa en este lugar hemos compartido material con ustedes respecto a lo que indicaba este cartel que llama por supuesto la atención estamos pues a la expectativa de la llegada de peritos y fiscales del Ministerio Público mientras Policía Nacional Civil ya ha cordonado el área. Es parte del reporte que tengo a esta hora junto a mi compañero Luis Raimundo regreso al estudio central, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por este reporte, estaremos contigo más adelante para darle el seguimiento a lo que está sucediendo en estos momentos muy cerca de la avenida Petapa y 49 calles. Se reporta a una mujer de 35 años de edad. Los familiares llegaron a identificarla, Celia es el nombre. Lo primero que se mencionaba es que tal vez la mujer había, pues se había desmayado pero cuando ya llegaron los socorristas se dieron cuenta que la mujer ya no tenía signos vitales y vieron señales que había sido estrangulada a un costado, un cartel, un rótulo donde decía por extorsionista. Todo esto pues tendrá que ser investigado por las autoridades y la verificación si verdaderamente la mujer pertenecía a algún grupo delincuencial o si era una ciudadana que no tenía ningún tipo de nexos con este tipo de grupos. Recordemos que un cartel, un rótulo cualquiera lo puede poner y esto no es una prueba real que signifique absolutamente nada. Mientras tanto el cuerpo de esta mujer quedó allí tirado a un costado de la banqueta, una mujer de 35 años de edad. Los familiares no dan crédito a lo sucedido. Avenida Petapa, 49 calle, zona 12, en este mismo momento es lo que está sucediendo. Se espera que llegue más adelante el Ministerio Público.